Sergio, Sergio es triste, porque Sergio vive vaciado, Sergio la plata no le alcanza, Sergio vive al ras, Sergio es ese colombiano que no tiene derecho a entrar en una depresión, ni se puede aburrir, ni se puede enfermar, porque cuando no vaya a trabajar, no come, ni él ni la mujer. El almuerzo es totalmente gratis, la servilleta y un palillo sin costa adicionada. Y pues eso es que ser un payaso al restaurante no es que sea así como el orgullo, no. Tiene una relación con su esposa un poco tormentosa, porque yo creo que Sergio es un poquito emocionalmente medio desconchinflado. ¿Nadie te ha dicho lo divino que te ha dicho? Pues no, un payaso muerto de hambre es lo que me dice. ¡Gracias! ¡Gracias!